Se mantiene la alerta naranja en el río Magdalena. A pesar de la disminución del nivel del río Magdalena, se teme que su caudal pueda incrementar de acuerdo al comportamiento climático. Por lo tanto, se advierte a quienes viven cerca a las orillas del río notar sus cambios. Es importante que en el marco de esta alerta naranja, gracias al monitoreo constante que venimos haciendo con Cor Magdalena y por instrucción del señor alcalde articulados con el ejército, con el Cruz Roja, con bomberos y con defensa civil y a los demás integrantes del sistema de gestión del riesgo del distrito de Barranca Bermeja, nos encontramos alistando toda la capacidad que tiene el distrito para responder y articulados, por supuesto, con los entes departamentales y nacionales para cualquier gestión adicional que se llegue a requerir para proteger a nuestra comunidad. Atenta a la información que brinde autoridades competentes u organismos de socorro, debe estar la comunidad ubicada en zona vulnerable, pues la alerta naranja se mantiene. Es importante hacer una invitación reiterativa a las comunidades que se encuentran a la orilla del río y los diferentes causas que tenemos en el distrito de Barranca Bermeja a que usen las líneas de reporte de emergencias como es la línea abierta de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, los números de bomberos, de Cruz Roja y de Defensa Civil ante cualquier eventualidad e incluso que reporten si ven una creciente adicional en algún momento del día, estaremos prestos para atenderlos. En zonas del país como Onda Tolima y otras ciudades por las que pasa el río Magdalena ya se han generado emergencias por inundaciones, por tal razón se advierte a la ciudadanía para estar alerta a crecientes súbitas y así evitar hechos que lamentar.